Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión les traigo un tutorial bastante interesante creo que andré haciendo la retropología que es como una reconstrucción del modelo 3D esto más que todo se utiliza para modelos 3D de personajes que han sido esculpidos y tienen demasiados pértices, demasiados polígonos la malla es muy pesada, muy compleja y pues esto se utiliza para crear una malla o reconstruir una malla mucho más sencilla, más simple y que pues es sin perder tantos detalles entonces, lo que quiero, al punto que quiero llegar es explicar eso pero en base a lo que a nosotros nos gusta a lo que nosotros hacemos, o sea, el desarrollo de los mods en este caso tengo este modelo 3D si vamos acá y vemos la malla, la estructura de la malla ay, aquí no se ve déjenme ver como bueno, vamos a agarrar esto como ven, miren la estructura de la malla o sea, está bastante compleja bastante, o sea, un modelo pesado porque tiene demasiados vértices como lo pueden ver y claro, hay opciones de optimización que son por ejemplo, 10mar y el de Slay tenemos también otros tipos más de modificación que hemos visto también aquí en el canal para reducir vértices pero en esta ocasión yo quiero mostrarles esta otra técnica que también es una forma de optimizar y no solo para optimizar sino también digamos que tiene un modelo 3D que no está muy bien hecho o no tiene muy bien los detalles ustedes lo pueden reconstruir o si tiene una malla demasiado dañada pueden reconstruirla y hacer que el modelo quede mucho más nítido entonces vamos a utilizar por ejemplo esto vamos a agarrar no sé si esta parte o mejor algo más sencillo para que el video no sea tan largo pero por ejemplo que se vea el concepto bien, por ejemplo vamos a agarrar la puerta vamos a recrearla esto es para que ustedes más o menos vean como es el paso creamos un plano vamos a ponerlo obviamente así vamos a moverlo vamos a ponerlo qué sé yo por aquí nos vamos a este apartado de materiales vamos aquí vamos a crear un nuevo material al nombre vamos a ponerle retro retroología ok acá abajo donde dice viewport display vamos entonces a colocarle un color diferente que nos pueda identificar cuál es la malla que estamos trabajando vamos a ir también al apartado este de aquí vamos a ir donde dice viewport display y vamos a ponerle in front aquí al frente ok ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a activar este la herramienta creo que es no esta no esta el snap que vendría siendo como el imán y vamos a ponerla aquí donde dice face vamos a activar esta que dice aline rotation target y la de abajo project individual elements ok seleccionamos esas dos entonces ya tenemos eso ahora como ven si nosotros movemos esto la malla que vamos a trabajar y la ponemos pues digamos cerca de del modelo 3D este que tenemos aquí pues como que se va a pegar se va a pegar a la malla pero ahora hay algo importante no lo va a hacer de una manera super correcta si lo movemos miren como se va desplazando y se va pegando a la malla tratando de pegarse pero para que se peguen mucho mejor vamos aquí vamos a a un modificador este que se llama trim grab este y vamos entonces a seleccionar este objeto y como ven ya se nos ha pegado si lo vemos así se nos ha pegado a la malla pues de este objeto de referencia yo lo voy a achicar voy a ponerlo déjenme desactivar esto un momento y esto acá también vamos a colocarla que se yo por ejemplo por aquí reactivamos esto nuevamente y lo de acá abajo también muy bien ya tenemos eso listo ahora si activamos esto aquí también podemos ver como se va pegando y bien entonces vamos a hacer primero pues vamos a alargar esto bien ay caramba vamos a extruir lo mismo hacemos acá seleccionamos y él va a ir tomando como como esa forma de lo que vendría siendo la 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 malla original no obviamente no es algo tan sencillo o sea si lo vemos fácil pero realmente no es nada fácil porque tenemos que trabajar bien 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 esta reestructura ya que para que nos quede igual a la forma original o sea del modelo original porque si no pues no puede quedar mal y esas cosas entonces tampoco es que es tan sencillo o sea no es que te va a hacer magia o algo así por el estilo que te va a crear un modelo diferente también depende de los recortes que le agregues la cantidad de vértices pero lo más importante es que tenemos que mantener los detalles originales pero también que podamos tener la malla optimizada no lo voy a hacer tan perfecto lo voy a hacer rápido para que ustedes vean el procedimiento ¿no? porque eso es realmente lo que nos interesa entonces como ven aquí nos ha creado automáticamente pues lo que vendrá siendo el relieve ese que tiene allí pero pues aquí tenemos que hacer algo vamos a hacer esto tenemos que darle la forma que tiene originalmente que es algo así pero a ver no este está acá allí pues esto lo movemos un poco hacia arriba esto también pues esto lo bajamos un poco usted no tiene que preocuparse por si se va a deformar o algo así porque automáticamente va a ir creando como una forma del modelo 3D original entonces aquí abajo pues vamos a acomodar esto un poco como que alinearlo ponerlo recto bien vamos a dejarlo como por aquí perfecto aquí bueno eso después hay que hacer el hueco ese que tenemos ahí para la demencia vamos a dejarlo ahí subimos acá más o menos por allí entonces aquí podemos agregar un recorte y el solito como que va buscando como una forma si se ponen a ver vamos a bajar un poco más esto y bueno ahí también necesitaríamos un recorte aquí porque aquí baja un poco más y lo dejamos así ok ahora movemos ya está acá y ahí está ahora dice que aquí tenemos este como esto un poco más vamos a ponerlo más o menos allí bien nos guiamos entonces de esta parte vamos a extruir hasta aquí hasta esta referencia de ahí bajamos como está por aquí bajamos bajamos y como ven el solito va buscando la curva y la va haciendo pero en algunos bueno ahí está teniendo un problemita voy a dejarla ahí más o menos bueno ya después hay que ir puliéndola ¿no? obviamente a ver que tenemos acá ok ahí vamos a ir extruyendo hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia hacia arriba y como ven el solito va agarrando la forma hay pero algunas veces hay que darle dale porque tampoco como les dije tampoco es que te va a ser magia hay que trabajar también manualmente para que quede bien pues si queremos un buen resultado bueno aquí podemos mover esto para acá arriba aquí podemos meter un recorte aunque no nos está dejando vamos a ver cómo lo hacemos ahora arreglamos esto ahora agarramos este apartado de aquí y extruimos para acá extruimos un poco extruimos y extruimos hasta acá ahora esto vamos a moverlo un poquito más para acá y listo ahora esto movemos arriba movemos aquí abajo un poco más para acá y ahí más o menos o sea lo estoy haciendo aquí a lo rápido rápido porque obviamente es un tutorial y bueno no quiero que se alargue tanto pero ustedes cuando lo estén trabajando metanle dedicación y eso puede que esto les ayude a mejorar bastante los modelos pero como les dije no significa que les va a hacer magia o sea tienen que trabajar bien la malla para que puedan reconstruir y entonces como han visto pues aquí tenemos ya lo que está haciendo nuestro modelo pues con retropología nuestro modelo de 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 puerta bueno esto ustedes lo pueden hacer hacer un recorte bla 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 por ejemplo que se yo eh bueno eh vamos a tirar un recorte aquí bien ahora si algo así podemos hacer o mejor todavía pero bueno lo hice aquí por respecto de explicación nada más usted puede mejorar eso bueno ya cuando tenemos esto listo aquí voy a desactivar esto y esto de acá está caramba tenemos que darle primero aplicar y ya entonces quedan la malla lista esto va un poco más abajo como por aquí esto también casi ponemos del mismo lado y aquí entonces destruimos hacia adentro damos al centro y ahí está pues bien entonces ya tenemos entonces nuestro modelo de puerta ya listo aquí también podemos agregar bueno aquí podemos hacer una mejora digamos recorte acá esto lo hacemos esto borramos esto y aquí agregamos entonces un nuevo recorte vamos acá nuevamente vemos como es vamos una por ahí y ahí está ahora lo que está adentro vamos a extruir un poco hay caramba acercamos más ahí donde es aquí metíamos el elemento le damos acá ahí ponemos acá el elemento subimos un poco y listo entonces eso lo movemos hacia adentro siguiendo el plano de referencia el modelo de referencia mejor dicho y listo y ahí lo tenemos entonces a ver aquí arriba ahí está no sé pudiéramos subir esto un poquito más arriba estaría bien vamos a subirlo un poquito dónde está bien estamos esto ya tenemos entonces el modelo hecho con retropología como ven tiene casi los mismos detalles está más sencillo claro esta malla realmente ha perdido bastante detalles ya no los tiene todos pero así más o menos tiene que hacerlo o sea depende de lo que tú vayas trabajando ¿no? o sea en la forma que vayas trabajando tratando de que quede lo más sencilla posible pero también pues que que siga manteniendo esos detalles y esas cosas por ejemplo aquí se me volvió un revudú de vértices así que voy a borrar esto que está aquí pero ya ustedes más adelante así como hice pues aplican el modificador y van mejorando van puliendo las cosas que no quedaron muy bien y eso lo hacen a mano es un poco tedioso porque es a mano no es automático pero el resultado es bastante bueno dependiendo pues de cuánto interés le metan a esto ¿no? aquí está esto creo que ya y si como ven ahí está pues si nosotros vamos acá y le damos a prende haciendo Shade Smooth nos va a quedar de esta forma así como un poco de mancha y todo lo demás pero no hay que meterle mente a eso ¿por qué? porque este eso lo podemos arreglar después entonces aquí estos vértices que quedaron sueltos podemos tirar hasta acá abajo este también y así vamos pues pero bueno te van mejorando es allí aquí lo que pueden hacer es esto le dan aquí control S no control E y le dan marchar seleccionamos ahora esto le dan acá marchar y ahí está lo mismo con estos bordes o sea el mark chart es para marcar bordes y entonces ya no tendremos que estar agregando tantos recortes ni tantas cosas sino que ya con eso pues tenemos nuestros bordes marcados entonces vamos marcando todo esto marcamos aquí alrededor ahí está marcamos acá esto aquí bueno esto que tenemos aquí podemos agarrar todo esto y unirlo agregamos todo esto y lo unimos acá podemos hacer eso quedará va quedó algo raro pero bueno vamos aquí vamos a darle acá y bien ahí ya tenemos el sharp activo ahora pues vamos a ver si le aplicamos subdivisión cómo va quedando miren con la subdivisión va quedando mucho mucho mejor pueden agregarle eso la subdivisión y toda la cosa también si ya están conformes con ese resultado pues le dan aquí a edge supply y miren cómo nos ha quedado y está mucho más sencillo pero este bueno lo que voy a hacer aquí será lo siguiente voy a trazar una línea de vértices por aquí y una línea de vértices por abajo ese es para que bueno cuando hagamos subdivisión no 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 se nos pierda pues y en las esquinas de acá también pues vamos a este para que no se ponga redondo tan redondo las partes esas bien ahora vamos acá vamos a darle a subdivisión de vértices vamos a darle aquí ahora vamos a irnos acá edge supply pero y pues tendremos que hacer una mejor aquí por ejemplo esto y esto de aquí le damos chart esto esto y aquí alrededor también un chart incluso por aquí también podemos hacerle uno para que se vaya notando eso y aquí abajo entonces pues sería más o menos por aquí y como ven pues ahí ya tenemos el modelo bastante pues más sencillo que lo que habíamos hecho al principio aquí también si ustedes van moviendo el chart pues se va poniendo distinto o si lo suben más va a depender de 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 la configuración que usted quiera la configuración más óptima vamos a darle a aplicar y ahí está ahora si ven que todavía sigue teniendo muchos vértices pueden hacer esto le dan aquí disolver edge vamos acá disolver edge y hay caramba y acá este disolver edge acá arriba vamos haciendo lo mismo disolver ejes suberejes y creo que bueno así está bien bueno aquí esto lo podemos quitar también más sencilla y entonces así más o menos nos quedaría la malla pues aquí también podríamos quitar esto ya va quedando más sencilla ahora si hacemos la comparación de esto bueno aquí nos faltó creo que por aquí o era acá es algo así más o menos creo bueno como ven el resultado está bastante parecido claro pudimos haberlo hecho mucho mejor también hay que tener cuidado con la subdivisión de vértices lo más recomendable es que no tengamos que usarla porque como ven le pierde un poco lo que está haciendo los detalles del relieve y eso y también pues que lo que queremos es que obviamente quede una malla bastante sencilla pero si se ponen a ver pues si se ponen a ver pues la malla quedó bastante sencilla y miren casi lo importante que tiene casi la misma forma que el objeto original y así es pues esto ha sido todo por el tutorial de hoy espero les funcione papá pueden recrear modelos que estén dañados o algo o ya sea también pues optimizarlos así que gente nos vemos en un próximo video espero les haya gustado este tutorial así que bueno nos vemos un próximo video